Dos chilenas en Argentina nos relataron cómo se está enfrentando el COVID-19 al otro lado de la cordillera. Esto tras las últimas cifras que dan cuenta de un récord en contagios y fallecidos en un día. ¿Está Argentina entrando recién en el pic de la enfermedad? Lo revisamos en el informe de Claudio Casanova. Mañana van a ser 120 días de 40. Yo la verdad estoy mentalizada que hasta fin de año yo no voy a salir de acá. Estas chilenas son protagonistas de una de las cuarentenas más extensas del mundo. Argentina comenzó su periodo de confinamiento hace casi cuatro meses. Sin embargo, las cifras de contagio al otro lado de la cordillera no dan una buena señal. Hay que mirar con atención los números de los próximos días para ver si estamos viendo una tendencia o un pico dentro de una progresión o si vamos a ver un ascenso progresivo nuevamente. 4.250 casos, ¿cuántas víctimas, Nico? 82 nuevos muertos. ¿También es récord? También es récord, sí, en las últimas 24 horas. Argentina llevaba ocho días con cifras de contagios que bordeaban los 3.000 y 3.500 casos diarios. Desde el área médica apuntaban que este sería el pic. Por eso, superar la barrera de los 4.000 infectados en las últimas 24 horas causó preocupación. Yo creo que viéndolo desde el lado de la medicina tal vez no se lo esperaban, pero nosotros como personas naturales yo creo que ya llegó un momento en que para mí es casi obvio que iba a pasar porque la gente no puede estar 100% encerrada. Siempre pensé que íbamos a superar los 4.000 contagiados. Es más, creo que hay muchos más contagiados de lo que pensamos o de lo que hay registro. Si bien a partir del 18 de julio el gobierno argentino planeaba reabrir algunos comercios y otros locales para incentivar la economía, hoy este paso de desconfinamiento se ve un poco más lejano. Y solo este viernes en una esperada vocería del gobierno se conocerán los próximos pasos. En tanto, los trasandinos dan una moraleja a los demás países y el llamado es a no confiarse porque el momento más crítico de la pandemia puede llegar cuando menos se espera.